Está bien. Bueno, Guillermo Pereira, gracias por atendernos. No, gracias. Quería, si usted me deja un segundito, que estamos con el tema también, ayer he recibido en la comisión, después fuera de la comisión, a ex-trabajadores y presianos del Estado, que han iniciado un tiempo de acciones contra YPF, contra el Estado Nacional también, con la sociedad participada, que esto realmente fue una estafa, lo que han hecho los compañeros, lo dejaron sin trabajo, algunos no se pudieron jubilar porque eran muy jóvenes, otros porque eran viejos y no podían trabajar, y no le pagaron la sociedad participada, y no están totalmente excluidos, y yo estoy armando porque estuve hablando con Capitanich, inclusive la noche que él estuvo dando el informe, ahí también donde le pregunté por esos trabajadores, y que, bueno, quedamos de estar en contacto para ver la solución que podemos buscar. Esto también hay que atenderlo, hay que escucharlo, y hay que ver cuál es el camino para la solución definitiva de algo que le quedaron debiendo y que nadie parece que se quiera hacer cargo. Claro, porque en Cutralcó decían que este acuerdo los dejaba afuera a ellos, digamos que no iban a poder cobrar. No, no lo dejaba afuera porque para nada, para nada, acá hay sentencia firme que no se pagaron, o hay casos que le hicieron pagos parciales, la 25741 de una ley que dice la forma de pago que se le va a pagar, no está en vigencia, no la han puesto en vigencia, no se ha cumplido en la palabra. ¿Y quién tiene que pagar esos fallos según la sentencia? El Estado Nacional, es el Estado Nacional que debe pagar. ¿Eso es lo que habló con Capitanich, digamos, de que el Estado pague a esto? Yo hablé en el recinto y Capitanich se puso a disposición para que podamos arreglar este tema, y hay muchísimas agrupaciones en las distintas provincias, en la capital, en la plata, en el norte, en Salta, también en el cual estoy comunicado, creo que esto, tenemos que hacer un trabajo en conjunto, serio, responsable, para que esta gente definitivamente pueda cobrar lo que realmente le debemos. ¿Es mucho dinero? ¿El Estado está en condiciones de pagarlo? No, acá hay, el gobierno dice que ha pagado, otros dicen que ha pagado una parte, los compañeros dicen que sí, han cobrado una parte pero le quedaron debiendo la otra, para que hay que poner a analizar, que he puesto mi equipo también a analizar este tema, estudiarlo, a ver realmente cuál es la deuda que tiene el Estado con los trabajadores y los compañeros legados del Estado.